Música Bienvenidos a Paso Irasen, estamos en Galería Roma, en Carrasco en un espacio también de salud, porque estamos hablando de arte. Estamos aquí con cuatro artistas, mientras vamos a conversar con ellos y gracias por invitarnos a participar. Gracias por estar acá. Y me gustaría que nos contaran un poquito, bueno ella es, que cada uno se presente. Alba Galeano. Ahí está, y cómo te trae aquí, a ti y a tus compañeros para converger en una galería cuatro artistas. Sabés que hemos participado mucho en distintas oportunidades, en exposiciones que coincidimos y bueno, de alguna manera uno se va como nucleando y surgieron exposiciones en otros lugares en los cuales participamos en conjunto y fue muy bueno. Y en determinado momento resolvimos que deberíamos hacer algo juntos y esto fue lo que hizo posible, este local hizo posible que nos juntáramos. Bueno, realmente este espacio es un lugar para compartir con los demás, para compartir ese arte que lo vivimos desde años, desde una forma o de una otra, como dice Alba en las exposiciones tanto dentro del país como afuera, pero tener otro lugar que sea nuestro, más allá de otras galerías, realmente uno puede trabajar, muy cómodo, tenemos la suerte de tener gente amorosa. Pero por otro lado necesitábamos algo que nos identificara de manera más propia, más personal. Y se dio la posibilidad de esta y de alguna manera logramos que se cristalizara con la ayuda de Ángel, con la ayuda de nuestras familias también porque nos sentimos muy apoyados en ese sentido. Y surgió la posibilidad, se concretó y aquí estamos, compartiendo lo que hacemos con todos. Muy bien. Y tú Ángel, ¿me quieres hablar un poco de tu historia aquí como artista? Bueno, es parte también de lo que ellos dijeron, o sea, esto empezó a surgir como un sueño, los años de prácticamente armar nuestra vida artística fueron un poco unidos en el sentido de inclusión en el exterior y incluso en algunas temáticas. Y bueno, cuando nos encontramos acá con esa posibilidad, cada uno empezó a soñar y a veces los sueños se hacen realidad. Muy bien. Y bueno, y hoy, en el mismo sentido que a veces expresas en la pintura una cantidad de cosas que son muy intrínsecas y internas, las empezamos a mimetizar juntos. Y bueno, y hoy es un sueño, es realidad y quizás el logro en un camino en el cual realmente estamos escalando gradualmente y a veces transitar juntos es más lindo, más sencillo y más legal. Y estamos hablando de arte extracto. Sin embargo, aquí tenemos también algo figurativo, de luz, ¿verdad? Sí, sí, yo soy muy figurativa. ¿Cómo surge esto? Bueno, a mí surge porque yo le pedí a Dios y Dios me contestó a través de Albita. Y la verdad que yo siempre estuve sola, soy una persona muy sola, muy para adentro y el tener la experiencia de trabajar en grupo me encantó porque estoy haciendo un camino que quiero mostrarme y con ellos me siento muy apoyada. Y bueno, y que suma en todo en la energía porque he encontrado en los cuatro muy buena onda, mucha energía positiva. Bueno, ¿y qué es lo que te emociona a ti? Bueno, mirá, es un logro. La pintura es una alegría, es algo que vos transmitís, es algo indescriptible, ¿no? No tenés palabra para transmitir lo que sentís en realidad cuando pintás. Es como si algo te poseyera y te ves tan libre que es un momento muy, muy especial. Entonces yo creo que en este caso todos sentimos eso, ¿viste? Que somos muy audaces con los colores, somos muy atrevidos porque liberamos el ser. Y yo creo que lo mejor de todo esto es el encuentro con tu propio ser, meterte para adentro y liberarte en la pintura. Y además hay otro aspecto, ¿no? Que es el proceso de pintar. Es el que nosotros disfrutamos. Y luego esta instancia nos permite compartir, como lo hablamos hace un rato. Pero ese momento de cada uno de nosotros con la tela, que te enfrentás a la tela, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés contar? Y más allá de lo que querés contar, muchas veces el resultado llega mucho más allá de aquello que te propusiste. Entonces creo que realmente te llena, ¿no? Hay una intención, ¿no? Claro, claro que sí. Antes de empezar. Es una forma de comunicarse, ¿verdad? La pintura es eso. Es una forma de transmitirte mi estado de ánimo. Una cantidad de cosas. Es una riqueza. Así que bueno, si nos llevamos un poquito el corazón de ustedes, un pedacito de... Dejarse el alma en cada cuadro. Bueno, ¿qué...? Yo creo que está, sintetiza un poco el poema de Sistir. Cuando uno empieza, viste, a imaginar un amanecer, a ver determinados colores y empezás a entrar dentro de ellos, empezás a dar cuenta que estás vivo, que insistís, que querés trascender y dejar un mensaje. La pintura no deja de ser más que una expresión del alma, pero en el fondo es un mensaje que debe quedar. Ajá. O sea, lo que queda es lo que inmortaliza, el sentimiento. Ok. El sentimiento de sabor, el entusión de la vida. Muy bien. Gracias. Así que hay un propósito en este grupo. En este grupo. En este grupo. Digo, coincidimos con la alegría de pintar todos, que es un deseo de seguir haciéndolo. Y uniendo, y en este lugar, en la galería donde se emplea tanta gente que tiene que ver con el arte, hizo que nos ayudara a decidirnos también sobre este local. Ahora, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta exposición, con más de mucha gente invitada, con mucha generación, con espacio, y esperemos que tenga tanta vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.